no mucho, hace poquitos días, conversábamos a raíz del Día de la Biodiversidad, conversábamos con el naturalista, con Julio Milat, y él nos comentaba su preocupación, la cual compartimos, sobre cómo se ha ido achicando ese manchón verde que él decía que separaba a la ciudad de Buenos Aires, a la ciudad autónoma de Buenos Aires, a lo que es la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, de lo que es la región de La Plata y alrededores, y ese manchón verde era, entre otras cosas, el Parque Pereira Iraola, ese gran pulmón verde que tenemos en la región. Y una de las cuestiones que afecta es la embestida de los proyectos que quieren construir sobre esos terrenos. Desde el lado de la ciudad de La Plata y alrededores, hay asambleas que protestan muy seguido para defender el Parque Pereira, y también desde el lado de Hudson, Berazategui, también hay muchas organizaciones que protegen o intentan proteger el Parque Pereira de distintas iniciativas. Estamos en comunicación con un integrante del foro regional en defensa del Río de la Plata, la salud y el medio ambiente, porque tenemos entendido que hay una serie de cuestiones que también los están preocupando y mucho. Buenos días, estamos en comunicación con Ernesto Salgado. Buenos días, Ernesto. Virginia Sanromán te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Virginia. ¿Yo bien? ¿Ustedes? Muy bien, muchas gracias por atendernos. No, por favor. Contanos, contanos, Ernesto. Tenemos, por lo que veíamos, hay una cuestión con el municipio de Berazategui y una especie de embestida inmobiliaria sobre estos terrenos del Parque Pereira. Contanos bien de qué se trata. Bueno, mira, el tema es, como lo hablaban recién, es un tema global, aunque aparezca geográficamente como bastante distanciado, ¿no? Distanciado, hablamos de algunas cuadras o kilómetros de diferencia, porque el primer elemento que hay que entender o saber o comentar es que cuando hablamos del Parque Pereira, estamos hablando de una reserva de biósfera que tiene aproximadamente 10.500 kilómetros. No es solamente el parque, propiamente dicho, el que suele concurrir la gente los fines de semana, tomar mate, a pasar un día agradable, sino que eso es apenas 400, 300 y algo de hectáreas. El resto está extendido todo desde el camino de la Ruta 2, o lo que era la Ruta 2, hasta el Río de la Plata. Entonces, el parque está amenazado con la intención de tirar abajo, de talar 200 hectáreas de bosques, que pertenecieron en algún momento, no que pertenecieron, que se le entregó alguna vez a la papelera Masú, y que para una explotación industrial, que nunca utilizaron, que abandonaron, Masú quebró, abandonó el país, estafó, bueno, mucha historia de esta empresa. Y ahora vuelven a la carga en un acuerdo entre la Universidad de La Plata y el Ministerio de Atención y Asunción para talar 200 hectáreas. Entre un momento y otro, durante esos 20 años que pasaron, de que Masú se fue, y ahora hay una ley de bosques, hay una ley de la necesidad de consultar a la opinión pública, Argentina firmó el acuerdo de Escazú, etcétera, etcétera. Es decir, que no se puede ya tan fácilmente ir, y dicen señores, tiro el bosque abajo, para buscar madera, que ellos dicen que va a ser para ayudar al problema de la vivienda de Gran Buenos Aires. Perdón, Ernesto, estas 200 hectáreas, ahora, después de que Masú las abandonó, ahora pertenecen a la universidad, al Estado bonaerense, ¿a quién pertenecen? Pertenecen al parque, pertenecen a la Reserva de Biófera, que el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia tenga la administración del parque, de esa parte del parque, no significa que le pertenecen a ellos, pero pertenecen a la gente. Es una Reserva de Biófera, y por lo tanto, no hay una pertenencia a un sector determinado, sino que, en todo caso, los organismos estatales tienen la obligación de cuidarla, la obligación de hacer cumplir con las leyes existentes de cuidar, de conservar este espacio verde, que es el pulmón más importante que hay entre la capital federal y el Gran Buenos Aires. Claro. Fue el pulmón entre la capital federal y la plata, mejor dicho. Sí, sí, sí. En fin, que este hecho inaudito de que el parque o la Reserva de Biófera del Parque Pereira, o Pereira Ola, esté dividido, tenga tres administradores, por un lado, el Ministerio de Asuntos Agrarios, por otro lado, el nuevo Ministerio de Ambiente, y por otro lado, el Ministerio de Seguridad, porque el principal invasor de esta región es la policía de la provincia de Buenos Aires. Claro, con las escuelas. Con las escuelas. Claro. Pero, entonces, esto que es insólito, en vez de encontrar la resolución de que tendría que pasar todo bajo la órbita del ámbito de medio ambiente, porque, bueno, se trata de eso, nada más y nada menos que de un pulmón. Es decir, todo el mundo se rasga las vestiduras del llamado cambio climático, que yo creo que hay que hablar de crisis climática. El cambio climático producido por la acumulación de dióxido de carbono, etcétera, etcétera. que los bosques y los humedales son factores fundamentales para actuar contra esta presencia excesiva de dióxido de carbono. Y nosotros vamos y tiramos 200 hectáreas abajo. ¿Cuál es la lógica? Está resuelto en un escritorio. No se conoce el territorio, pero además se desconoce las cuestiones fundamentales que está discutiendo la humanidad en su totalidad. Pero si vos esto mismo lo extendés, vos decís, bueno, ¿y ahora qué quiere hacer el intendente de Ensenada? La vieja ruta 19 que ya no existe, que une Punta Lara con Villaniza, que apenas ahora es un camino que ya ha sido prácticamente cubierto por la reserva, bueno, quieren volver a hacer una ruta de doble carril, iluminada, que pasaría por el corazón de la reserva de Punta Lara. ¿Para qué? La de Cerrada sería, ¿no? Iría de Boca Cerrada a Villaniza. ¿Para qué? Se puede hacer un camino, como hay caminos en los parques nacionales, para que sea, pueda ser transitada en bicicleta, en vehículos menores, pero no hay por qué hacer una ruta de cuatro kilómetros, la ruta 19 desapareció. Si la hicieran en todo su recorrido, ¿pasaría por el medio de la ciudad de Villaniza? Entonces, ¿cuál es el motivo para esto que no sea, en definitiva, lograr que se pierda la reserva de Biófera? Que la UNESCO retire la categoría de reserva de Biófera y de esa manera abrirle camino a todos los negociados inmobiliarios y de otro tipo que están dando vuelta. Sería que la policía nunca entregue esos parques que le corresponde a la sociedad. Sería que avancen con los viejos proyectos de hoteles o con el viejo proyecto de restaurante a lo largo del camino centenario. Y exactamente es lo mismo. nos llevaría entonces a qué está pasando en Belazategui que ustedes preguntaban. Pegado a la reserva, la reserva de Biófera termina en el Arroyo Valdovino que ya es Hudson, partido Belazategui. hoy día se está discutiendo la realización de un paseo en una zona donde la municipalidad asume que cometió un escocidio con un murallón, un camino costero, porque hay siempre un viejo plan de hacer un camino todo siguiendo el río de la Plata. Es un plan que tiene veintipico, treinta años y que de una forma u otra lo van completando. Entonces, no sé si yo logro explicar la situación. tenemos 10.500 hectáreas de Pereira y tenemos 4.000 hectáreas de bosque en Hudson, en las cuales ya se permitieron la realización de tres emprendimientos inmobiliarios que tienen en total ocho barrios en construcción o a punto de ser construidos, barrios privados. El bosque pierde cada vez más en su espacio, el murallón impide la entrada del agua dulce al bosque y el bosque se seca y queda totalmente desprotegida lo que sería el límite norte de la reserva de biosfera. Ernesto, me quedé pensando, este riesgo de perder por parte de la UNESCO esta categoría de reserva de biosfera es un riesgo cercano. ¿De qué depende o cada cuánto evalúa la UNESCO estas categorías como para decir, bueno, corremos este riesgo? la UNESCO presentó en el año 2019 le hizo la inspección que hace cada 10 años y le devolvió al gobierno nacional un pliego de cuestiones que debía resolver para conservar la zona núcleo de la reserva. Bueno, después vino lo de la pandemia eso se corrió ya salimos más o menos salimos a la pandemia es decir que la UNESCO ya está volviendo a pedir que esas medidas que pidió que sean tomadas pero en este periodo se toman medidas contrarias en Punta Lara se avanzó con un camino un camino de cuatro manos iluminado pero una ruta de 20 centímetros de espesor la ruta es decir no un caminito hasta Boca hasta Boca Cerrada plantean ruta 19 plantean tirar 200 hectáreas abajo se descuida absolutamente el bosque que es la zona que impediría es como el guardaespaldas de la reserva por el lado de Beranzategui es decir que vamos 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 haciendo las cosas al revés cuando la UNESCO diga señores que hicieron ante el pedido nuestro el año 19 ya no se puede pedir de nuevo que nos den este de edad al gobierno un plazo porque la situación que hubo de sanitaria general impidió avanzar con las medidas que ellos habían dicho que había que tomar pero además están tomando todas las medidas contrarias claro ustedes han tenido algún tipo de comunicación con el ministerio de ambiente de nación nosotros hemos mandado hemos mandado cartas de pedidos de cartas informativas de pedidos de reuniones a todas las instancias que tengan algo que ver desde el ministerio del ambiente de la nación pasando por todas las instancias gubernamentales con algunos no hemos logrado reunir por ejemplo la fiscalía de estado de la provincia con otros ya han hecho reuniones de carácter formal en otro lado no nos han respondido pero objetivamente las medidas más allá de lo que puedan decir en una reunión las medidas puntan en otra dirección sí, sí está claro el jueves la semana pasada se hizo en Berazategui una audiencia pública para presentarle a la sociedad lo que ellos llaman paseo costero una vergüenza el único elemento que se puede rescatar es que el municipio por primera vez el municipio de Berazategui asume el desastre que hizo en la ribera de Hudson pero el ingeniero Basualdo por ejemplo encargado de la presentación de las obras dijo que el murallón esto es textual era una gran trinchera y muralla esto impide el agua el paso del agua dulce y el bosque ribereño es un bosque que vive con las patas en el agua pero en el agua dulce porque es un bosque de humedales entonces desde el lado del continente desde el oeste la construcción de los barrios privados salinizó el bosque y desde el este no puede entrar el agua dulce para combatir esa salinización el resultado es que el bosque se seca se seca y se seca sí entonces y se presenta un proyecto que da lástima escucharlo porque dicen que van a ser siete canales pero los canales van a estar apoyados sobre una tabla estaca que está un metro cincuenta del lecho del río nunca va a entrar el agua claramente porque los residuos normales no llega a esa altura nunca va a entrar el bosque son siete es una inversión sin ningún sentido me explico sí 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 claramente Ernesto por ahí yo estoy mezclando muchas cosas no 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 se entiende se entiende y la verdad que es una situación bastante no bastante muy preocupante y vamos vamos a continuar vamos a estar atentos y lo invitamos a que a que nos sigan nos sigan contando estamos a disposición de de los micrófonos de es lo que hay están a disposición de de ustedes de las asambleas de las organizaciones para bueno de alguna manera defender también desde nuestro lugar todo lo que sea la la reserva y la la biosfera del parque del parque Pereira ¿sí? bueno nosotros le agradecemos a ustedes la comunicación vamos a tener informados de todas las cuestiones este que estamos haciendo y tratando de explicar cuál es este fenómeno global que abarca los partidos de Ensenada de Belazategui este que tiene que ver con la Ribera que tiene que ver con el parque que son muchos kilómetros de espacios verdes que estamos este a punto de perder o de entregar al negocio a la especulación inmobiliaria exacta exactamente bueno le agradecemos Ernesto le mandamos un abrazo y bueno los acompañamos desde nuestro lugar en la lucha por la defensa del medio ambiente bueno gracias este por por la llamada y por la comunicación y por la disposición de ustedes un abrazo un abrazo fue Ernesto Salgado él es integrante del foro regional en defensa del río de la plata la salud y el medio ambiente y el medio ambiente